Música Soy el Dr. Rogelio Minjares, hoy nos encontramos aquí en la zona de Monterrey con los amigos regiomontanos. Nosotros venimos de Guadalajara y somos del motoclub Guadalajara TT. Es un club que ya tiene mucha trayectoria, es muy conocido y tiene desde el año de 1999 que se fundó. ¿Qué tal amigos? Yo soy Rodrigo Cabello de Telemotos, Canal 4, Guadalajara. Y venimos aquí escuchando este nuevo producto de Offroad, Aventura Offroad TV. Es una maravilla, es una buena idea que se puede llevar a cabo en televisión para todos los motoclubs donde puede estar la información. Como bien platicábamos, a lo mejor no estás todo el tiempo en todos los eventos, pero tú puedes tener la mejor toma. Tu motoclub va a llegar tu información y se va a hacer un canal padrísimo porque vamos a conjuntar todos los motoclubs de la República Mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!